muchas veces lo difícil es una cuestión de tiempo de tempo cinematográfico y en otras es una cuestión de acción esto es tempo lento y poca acción en este caso se dan las dos juntas y en grado máximo no en vano la película dura tres horas una película dura que dura lo que duran habitualmente dos películas y sin que pase gran cosa aunque esto sería de alguna forma mentir pues esta película divide a los espectadores en dos grupos al margen de sus gustos personales los que creen que apenas pasa nada en la película y los que sienten que pasa demasiado en sí misma una película larga ya es una película de alguna forma difícil tal y como apuntábamos cuando describíamos al sujeto del hoy es el sujeto que nunca tiene tiempo para nada una película dura por lo exageradamente triste y pesimista más le puede pedir a lo difícil pues eso que sea además de triste y pesimista lenta y larga algo que sólo se pueden permitir los autores que siendo parsimoniosos son al mismo tiempo extremadamente poéticos como le sucede salvando las distancias a uno de los mejores autores cinematográficos de todos los tiempos a bastia rostami salam alejou salam alejou salam alejou salam alejou salam alejou salam al y salam alejou salam alejou salam al after brother bea you cani b��� he ganando la vida por la vida y amigas a ti que no nomas de la vida para nada con todos los tiempos a ti pasa a un segundo plano porque la película nos lleva, nos va llevando, pero hay que saber verla, hay que saber dejarse llevar. La poesía hay que saber vivirla para poder experimentar la pérdida de la noción del tiempo y alcanzar así el verdadero disfrute. Lo difícil como categoría estética oscura, a la vez que luminosa. Lo inacabable en un fin que habla de lo que se acaba, del propio fin, del fin último.